Qué tóxico, respeto mi privacidad, que mi WhatsApp no es tuyo, bajale a tu intensidad. Qué intensidad, ni qué intensidad, le voy a meter un estrellón al cel si tú no me lo das. Déjame revisarte el celular, pa' ver con quién tú estás hablando. Tú estás loco, tú has comprado celular pa' estar revisando.